¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la rutina diaria. Los objetivos de hoy son No vocabulario sobre la rutina diaria Rules of use sobre la rutina diaria Reading comprehension sobre la rutina diaria Para hablar de una rutina diaria Es muy importante que ustedes Conozcan los verbos ¿Ya? Yo ya les he enviado en su guía Dos listas de verbos Para que vayan estudiando Los vayan reconociendo en su tiempo presente Que es el infinitive y el tiempo pasado Es muy, muy importante que lo hagan ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos ir construyendo Una oración, podemos leer textos Entonces, es necesario que ustedes lo hagan ¿Ya? Entonces, fíjense que nosotros vamos a hablar De una rutina diaria, ¿no es cierto? Y vamos a usar los verbos en infinitive En su tiempo presente ¿Ya? Fíjense ahí los verbos que están en negrilla Como play, work, swim I play, yo juego ¿Ya? You work, tú trabajas They swim, ellos nadan ¿Ya? Cuando hablamos de I, de you, de they Vamos a poner el verbo en su forma original Original, en su base form Luego Cuando hablamos en third person singular Cuando hablamos de la tercera persona singular Como he Acuérdense que he es el She, ella It Es el pronombre neutro Que nos habla de animales o cosas Le vamos a agregar al término del verbo Una letra S ¿Ya? Fíjense ahí He plays Él juega She jumps Ella salta It Kicks ¿Ya? Entonces Fíjense ahí en el ejemplo De las oraciones Todos los verbos están en negrilla ¿Ya? I brush my teeth Eso Acuérdense cuando hablamos de las actions at home De las acciones en casa Ya ustedes deberían tener este vocabulario conocido Y no deberían estar preguntando ahora Hoy qué significa brush my teeth Porque eso ya está visto y estudiado ¿Ya? I brush my teeth at seven o'clock Cepillo mis dientes I brush my teeth at seven o'clock Cepillo mis dientes a las siete en punto ¿Ya? I go to sleep at eleven o'clock Me voy a dormir I go to sleep at eleven o'clock Now We are going to watch and remember Vamos a revisar este video de Daily routine Aquí hay vocabulario de Action at home Y vocabulario que vamos a ver hoy Welcome to Kids Pages Improve your vocabulary with daily routines Wake up Wake up Wash your face Wash your face Take a shower Take a shower Take a shower Brush your teeth Brush your teeth Get dressed Get dressed Get dressed Brush your hair Brush your hair Do your hair Do your hair Make your bed Make your bed Make your bed Put on makeup Put on makeup Have breakfast Have breakfast Go to school Go to school Go to school Drive to work Drive to work Drive to work Get to staff Wash your hands Wash your hands Wash your hands Wash your hands Have lunch Have lunch Leave school Leave school Get home Get home Take a nap Take a nap Have a snack Do homework Play computer games Read a book Play with peers Ride a bike Go shopping Listen to music Listen to music Exercise Exercise Mop the floor Mop the floor Vacuum Vacuum Take out the trash Take out the trash Water the lawn Water the lawn Go for a walk Go for a walk Watch TV Watch TV Watch TV Do the laundry Do the laundry Hang the clothes Hang the clothes Iron the clothes Do the dishes Do the dusting Make dinner Have dinner Take a bath Dry your hair Go to bed Thank you for watching For more teaching resources and printable materials Visit www.kidspages.com ¿Se dan cuenta niños que ese vocabulario ya nosotros lo habíamos visto en Action at Home? Ya, espero que les sirva y que lo pronuncien, que lo vean, para que ustedes vayan ya asimilando estos contenidos Vamos a revisar el Pictionary de nuestra guía número 8 Ya, van a repetir después que lo diga yo Number 1. Get up Number 2. Take a tower Number 3. Brush teeth Number 5. Brush teeth Number 4. Get dressed Number 5. Brush hair Number 6. Come here Number 5. Come here Number 7. Make the bed Make the bed Number 8. Have a bed Number 9. Make breakfast Make breakfast Number 10. Have breakfast Number 10. Have breakfast Number 11. Go to work Number 11. Go to work Number 12. Go to school Go to work Number 11. Go to work Number 11. Go to work Number 11. Go to work Sleep. Number 15. Read a book. Read a book. Number 16. Play games. Play games. Number 17. Do homeworks. Do homeworks. Number 18. Play computer games. Play computer games. Number 19. Cook dinner. Cook dinner. Number 20. Do housework. Do housework. Number 21. Do exercises. Do exercises. En esta actividad vamos a ver la rutina diaria de Lisa, en la que vamos a reconocer y vamos a ver que ya nosotros hemos estudiado algunas cosas, algún vocabulario, como son los adverbios de frecuencia y el vocabulario de una rutina diaria, de una daily routine. Vamos a ver y revisar que en cada una de las oraciones, o en la mayoría de ellas, vamos a encontrar adverbios de frecuencia, que eso ya nosotros los revisamos. ¿Cómo son? ¿Cómo son? En la number one, always. ¿Cuál es el significado de always? Siempre. ¿Ya? En la number two, usually, usualmente. Number three, no hay. Ahí no tenemos adverbios de frecuencia. Number four, usually, de nuevo, la palabra usually, usualmente. Number five, always. Number six, we doesn't have anyone, no tenemos any adverbs. No tenemos adverbios. Number seven, sometimes, a veces. Number eight, usually, again. Number nine, never, nunca. Y la number ten, often. A menudo. ¿Ya? Después de haber reconocido estos adverbios, vamos a read. Lisa is a student. Here is her daily routine. Number one, I always wake up at 6.30 in the morning. Number two, I usually have breakfast at 7.00. Number three, I catch the bus to school at 7.30. Number four, I usually start studying at 8.00. Number five, I always have lunch at noon. Number six, I finish school at 4.15 in the afternoon. Number seven, I sometimes go to the cinema with my friends in the evening. Number eight, I usually have dinner with my family at about 7 in the evening. Number nine, I never go to bed before 10 o'clock. Number ten, I often go to bed at 10.30. Bueno, niños, en su actividad de guía está ya el material dado y la información para que ustedes puedan completar las actividades. Recuerden que tienen que hacer sus oraciones de rutina diaria, de su propia rutina. Así que espero que lo hagan muy bien. Lo practican en voz alta porque eso después lo van a tener que presentar en clases. Ya, así que háganlo, lo vamos a revisar cuando, cuando regresemos a nuestro colegio y ustedes lo van a presentar en forma oral. Espero que tengan una buena semana. Cuídense. Un abracito. Estudien. Bye, bye. Bye.